Esta pregunta y la reacción de Pochettino ha desatado toda la clase de rumores respecto al futuro del estratega argentino al mando del PSG. Tras la derrota ante el City y a pesar de estar clasificados, al PSG le han dado con todo por su juego, donde no se muestra ninguna identidad de juego y dependen de individualidades que a veces no aparecen como el día de ayer. A diferencia de otras entrevistas, Pochettino ya no ratificó su continuidad, desatando polémicas y rumores. Por supuesto que esto también se debe a que el argentino se pasó todo el pospartido respondiendo preguntas de su futuro, seguramente ya estaba cansado y prefirió no responder una más. Esto decía para ESPN cuando fue consultado sobre su futuro. Lo que se cuestiona Pochettino es su planteamiento táctico y la desatención en defensa que tienen las tres estrellas del PSG. Messi, Neymar y Mbappé no tienen una tarea estricta para defender y por eso Thierry Henry aseguraba que es imposible que el PSG logre ganar la Champions defendiendo con 7 jugadores. Imágenes como esta se ha viralizado en Twitter, el City con el balón y el tridente del PSG caminando pasivamente. El equipo califica con un 4 la actuación de Messi, mientras que Neymar y Mbappé tienen un 5 sobre 10. Uno de los mayores problemas del PSG es que no hay transiciones de defensa-ataque y no se defiende en un solo bloque sino que el equipo está partido cuando lo contragolpean. Pochettino debe solucionar esto cuanto antes, caso contrario dirá adiós a su cargo a pesar de estar en octavos de Champions y ser líderes en la Liga 1 de Francia.